Bueno mis amigos, hoy les traemos un nuevo video con una gran sorpresa que nos dio un amigo Los invito a conocerla Bueno, aquí estamos con estos lindos bagres que fueron capturados en el río Caquetá Tenemos dos pintadillos Si, son pintadillos esos? Si, pintadillos, son pintadillos Para, un amigo los capturó y nos los trajo para que los disfrutemos Los vamos a ahumar y luego los vamos a asar Aquí ya estamos prendiendo el fogón Estamos prendiendo el fogón para ahumarlos y después asarlos Cuando ya estén listos y asados, se los vamos a mostrar Bueno, ahí estamos haciendo el proceso de echarle agua caliente para sacarle la baba Para sacarle la baba que él tiene, para poderlo arreglar y ya ponerlo a la parrilla Para que se ahume Ahí le están echando el agua para sacarle la baba, como comúnmente decimos Uy, ahí era el más grande ¿Ah? Ahí era el más grande A ver Ahí está Bueno, le echa eso y ahí empieza a limpiarles A tocarle la baba Esa es agua caliente Bueno, mis amigos, entonces nuevamente aquí mostrándoles Como ya los colocamos, ya los arreglamos, los abrimos Para ahumarlos y luego proceder a asarlos A asar una porción de este delicioso pescado Aquí estamos al vangar Y ya estamos en Con una buena brasa Así que Esperamos Nos acompañen hasta el final del video Para mostrarles como los vamos a asar Este con ese capirón, ese capirón Yo creo que casi ya quiere voltearlo Ya está Vamos a ver, vamos a mostrarles Uy, como va esto Esto se ve pero delicioso Mira, a ver acá encima A ver, dáxale No, por favor Oiga, y enviarlo ¿No? Sí, claro Es bastante enigre Aquí la estamos Vamos a compartir para que lo mire Uy, no, no, pero mire con esta leña también aquí Estás pero buenísimo Esto sí Miren como está de jugoso Miren como se está quedando hasta acá Ya han dicho, mis amigos No vayan a perder el final El final es mucho más poderoso Bueno, vamos Esa cabeza si no es problema Esa no se desbaraza Vamos a voltearlos Vamos a voltearlos de lado Para que Para que sigan ahumando bien Ahí está la cabeza Uy, la cabeza Que pueda manejarlo de allá Uy, mire esto como está amigos Uy, mire como está quedando Estamos tratando Para saber como lo volteamos Para que mejor lo vaya Para que mejor lo vaya a despegar Eso ya Pero ya lo subo Sí, pero también quiere un trapo Quiere un trapo Así de pronto Vamos a ver ¿Cómo lo puedo hacer Por así? ¿Lo cuándo? Uy Mira por el otro lado Como está quedando Está espectacular Está muy caliente Muy caliente Entonces toca hacerlo Suavecito Para que no se vaya a dañar Ya vamos Pero si miran Ustedes como está Uy, como está quedando Esto Yo creo que ahí toca Despegarlo mejor Porque ya sé Tiene mucho calor Esto es muy caliente Amigo Esto de aquí ¿Por qué no le mete un cartoncito Y lo voltea mejor? Este ya En este vino Vamos a ensayar Porque se está muy caliente Eso, eso Aquí me toca poner Un cartoncito Para poderlo voltear Porque Uy, este está calientísimo Que encima Uy, me parece que va a dañar Chucho Tiene mucho calor Muy grave A ver cómo le cae la grasita Yo creo que es mejor Retirarle la candela Echarle ese palo Que está ahí Aguiendo mucho O van a saber Echarle un poquito de agua Para mermarle la calor Amigo, ya les sigo contando Eso está muy bonito Ya les cuento Para que ya esté todo volteito ¿Listo, amigos? Ahí ya queda ahumado Vaya le echando Está ahumadito ya ¿Le pasa el banco? No No, ahí nomás Ahí ya Ya, lo sacamos Uy, cómo quedó En otro videíto Le contamos Cómo hacemos el asado Le contamos Cómo está de sabroso ya Y también le contamos A ver cómo queda de sabroso Bueno, mis amigos Espero les guste Este contenido Así que Para seguir Seguir viéndonos Suscríbase A nuestro canal Magre Ahumado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!